El pueblo excedente a la legislación de la ley 32. En este momento, la Asociación de Presión de la República de Panamá, que es miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos, Frenadeso, nos hacemos presentes en las calles de la ciudad capital para irnos en contra y denunciar la masacre de la Policía Nacional, aparato represivo del Estado, en contra del pueblo colonense por el solo hecho de reclamar su patrimonio. Las tierras de zona libre son patrimonio del Estado y son patrimonio de los colonenses. Frenadeso en este momento se solidariza y dice no a la venta de las tierras de zona libre. ¿Su exigencia en el día de hoy con esta manifestación? En primera instancia, denunciar al gobierno asesino de Ricardo Martinelli, quien ahora se especializa en matar niños como ocurrió en Colón, denunciar la masacre de Boca del Toro y las dos masacres contra el pueblo noble. Este es un gobierno corrupto, represor y masacrador del pueblo panameño. De allí, que Frenadeso se ha solidarizado con el pueblo colonense, ha convocado acciones que van desde piqueteo, esta marcha que es simultánea en Chiriquí, en Boca del Toro, y adicionalmente un encuentro nacional de dirigentes mañana. Junto a ello, la declaración de huelga de 24 horas de advertencia que hace el sector docente, una parte de él, miembro de Frenadeso, y estamos porque se derogue la ley que ha generado el problema, igual que se vayan los responsables de la masacre de Colón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!